Hola, hola, paz y bien. Para todos los que esperan en Dios, si tienen un par de minutitos, quiero invitarles a que hagan conmigo las letanías de la confianza. A cada petición vas a responder, líbrame Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De la creencia que tengo que ganarme tu amor, líbrame Jesús. Del temor a no ser amado, líbrame Jesús. De la falsa seguridad de que lo puedo hacer solo, líbrame Jesús. Del temor a ser despreciado por confiar en ti, líbrame Jesús. De la duda en tus palabras y promesas, líbrame Jesús. De rebelarme contra la dependencia total en ti, líbrame Jesús. Del rechazo en aceptar tu voluntad, líbrame Jesús. De la ansiedad del futuro, líbrame Jesús. Del resentimiento o preocupación excesiva del pasado, líbrame Jesús. De la búsqueda inquieta de mi propio interés en el momento presente, líbrame Jesús. De la incredulidad en tu amor y en tu presencia, líbrame Jesús. Del temor a ser requerido para dar más de lo que tengo, líbrame Jesús. De la creencia de que mi vida no tiene sentido ni valor, líbrame Jesús. Del miedo de lo que el amor exige, líbrame Jesús. Del desánimo, líbrame Jesús. Ahora a cada petición vas a contestar, Jesús en ti confío. Tú que estás continuamente abrazándome, sosteniéndome y amándome, Jesús en ti confío. Que tu amor me transforma y es más profundo que mis pecados y faltas, Jesús en ti confío. Que el no saber lo que mañana trae es una invitación para apoyarme en ti, Jesús en ti confío. Que mi sufrimiento unido al tuyo dará fruto en esta vida y en la próxima, Jesús en ti confío. Que no me dejarás huérfano porque tú estás presente en tu iglesia, Jesús en ti confío. Que tu plan es mejor que cualquier otro, Jesús en ti confío. Que siempre me escuchas y en tu bondad siempre me respondes, Jesús en ti confío. Que tú me das la gracia para aceptar el perdón y para perdonar a los demás, Jesús en ti confío. Que me das la fortaleza necesaria para todo aquello que me pides, Jesús en ti confío. Que mi vida es un regalo, Jesús en ti confío. Que me enseñarás a confiar en ti, Jesús en ti confío. Que eres mi Señor y mi Dios, Jesús en ti confío. Que tú me amas, Jesús en ti confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrada familia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.